¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes por casa? Espero que bien, contentos, felices como siempre con nosotros. ¿Cómo estás, Jalida? Buenos días. ¿Qué tal, Soledad? Muy buenos días. Señora Lali, como todos los miércoles, en la secuencia dulce, tentación y muchas novedades. Hola, amigos. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Nuevamente acá de retorno, como siempre, todos los miércoles. Trabajado, por ejemplo, un tono. Voy solamente a trabajar uno porque voy a hacer varias cositas. Entonces, este tono, por ejemplo, un celeste suave. Yo voy a pintar. Tengo la cobertura fundida, ¿no? Y voy a trabajar acá. Voy a trabajar. Entonces, ya están todas listas. Tres, tres. Una que he pintado, serían cuatro, ¿sí? Hay caritas felices, corazoncitos. Hay unas palomitas de todo un poquito. Ah, y ahora sí vamos a presentar la noticia más importante del día. Fueron presentados los primeros Juegos Florales Nacionales que promueve la Municipalidad de Guancayo. Vamos a conocer un poco acerca de lo que se da todos los entretelones, lo que se viene preparando para el gran concierto de Yanmar. El espectáculo visualmente es mejor que el año pasado. Gira y un motivo especial. Claro, claro. El año pasado fue los 20 años. Su aniversario. Vamos rapidito a dar el pase a César Muñoz. Nos trae los últimos signos del Zodíaco. Adelante, César. Para ti, mi querido y mi querida Sagitario, los astos te están señalando que en el amor las cosas van a ir de maravilla. Muy buena comunicación, muy buen diálogo. Este es uno de los temas que de repente muchos de ustedes también están pensando. Así pues, ¿cómo vamos a consumir los lácteos si no podemos evitar de esa manera? Descubre todos los beneficios de la soya y añádela a tu dieta para cuidar tu organismo. Ya listo, preparado. Pedro Tawada, el chef de Cebatur, que el día de hoy nos trae un delicioso plato. Adelante con la secuencia de cocina, chicos. Tenemos unas pechugas envueltas en tocino con salsa de pecanas. Vamos a empezar con las pechugas. Las pechugas previamente las hemos ancochado. La sartén no tiene que estar con mucho aceite, simplemente tiene que estar con poco aceite. Vamos a echar un chorrito ya. Listo. Vamos a agregar sal y pimienta. Muchas gracias con todos y nos veremos hasta la próxima. De nuevo y alegres, contentos con nuestro taller de origami. El día les he traído este Jurassic Park. Si ustedes se observan aquí, tengo dinosaurios y dragones. Hablamos hacia abajo cada uno de estos. Y ya está. Fácil, sencillo, nuestro lindo dinosaurio. Yo soy Messi Aya del grupo DLG. Quiero decirte que te amo. Quiero decirte que eres mío. De casa, no te muevas. Donde está toda la actualidad, buenas noticias, parándola, todo lo que quieres ver de casa. Es especial para Magazine de Casa. Tu amigo es siempre por Fibaloa, deseándole mucho éxito. Para más, quiero agradecerles a todos ustedes por su grata sintonía. Mañana nos reencontramos nuevamente desde las 10 en punto aquí en TV Norte, Canal 21.